Música 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 Esta es canela que vamos a tomar O... Yo voy a tomar canela Música 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 Hagan sus memes Música 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 No te muevas güey, no te muevas Escúpela güey, escúpela Escúpela, escúpela Escúpela, escúpela 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 A ver, a ver A ver, a ver Tómale Tómale, tómale ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? A ver Escúpela No mames ¿Qué pasó? Más tonto me volví ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? No mames Más tonto me volví ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya, ya, ya Digo, es la canela Jajaja ¡Volta pa' acá güey! ¡Volta pa' acá! ¡Justi! ¿A ver? ¡Volta pa' acá! A ver, güey, a ver ¡Volta! ¡Qué asco güey! ¿Ya lo hagas, caraca? La morena, híralo Retos extremos con la morena ¡Ya lo tome, morena!